Este año estamos iniciando la formación número 12 en Necochea, o sea, hace ya 12 años que se está dando esta formación, que tiene como principal objetivo brindar técnicas de autoconocimiento para el desarrollo personal, para mejorar la calidad de vida, ese es nuestro objetivo personal, como escuela, brindar esas herramientas, y además ayudarnos a que todos ustedes generen un efecto multiplicador, ya sean sus familias, o como en este caso, este año, vamos a introducir muchas herramientas que les sirva a docentes, tenemos muchos docentes hoy acá, la mayoría de ustedes son docentes, o que son docentes de yoga o docentes de educación formal, que van a incluir estas herramientas, para luego poder volcarlas en el aula y que les llegue a la mayor cantidad de personas posible. Nosotros trabajamos con Necochea, hemos hecho ya varias acciones, desde que está esta gestión, pero además trabajamos con 11 municipios más, estamos trabajando en un total de 12 municipios, con nuestra escuela, que tiene, como les decía, ya 12 años, tiene sede principal en Necochea, pero estamos a lo largo de 10 provincias, y contamos con 72 centros de yoga esparcidos en todo el país. Nuestra escuela es, en este momento, un orgullo para Necochea y para nosotros, de las más grandes de Latinoamérica, y la tenemos acá en Necochea, y entonces nosotros, como un objetivo extra este año, nos hemos propuesto que todos los necochenses sepan de que tienen esto, porque muchas veces uno piensa que para toda carrera o para toda formación uno tiene que viajar, ¿sí? ¿Es así o no? O sea que siempre tenés que irte a algún lado, porque a veces está el pensamiento de que lo que hay acá en Necochea quizás no alcanza, o no es bueno, ¿sí? Y nosotros, de alguna manera, por explicarlo fácil, estamos exportando conocimiento, ¿sí? que sale de Necochea, que va a las sedes, de las sedes a los centros, y así es que a lo largo de estos 12 años se ha expandido muchísimo. ¡Gracias!